Al recorrer mi comuna, de norte a sur voy a ir, disfrutando de sus valles y quebradas que hay aquí. Vamos cruzando amigos, con mucha calma, disfrutando el paisaje, que hay en mi calma, disfrutando el paisaje, que hay en mi calma. Siguiendo con nuestro viaje, pasamos al otro lado, donde encontramos la aduana, que se llama Pino Achado. Vamos cruzando amigos, con mucha calma, disfrutando el paisaje, que hay en mi calma. Disfrutando el paisaje, que hay en mi calma. Y de vuelta ya mi trollo, pasamos por río Ranquil, divisando algunos valles, que también son importantes. Vamos cruzando amigos, con mucha calma, disfrutando el paisaje, que hay en mi calma. Disfrutando el paisaje, que hay en mi calma.